El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario El Festival Internacional de Cine y Video Alternativo Comunitario Una razón, una. Porque por los desperdicios, la contaminación. Por la contaminación. Da un aplauso. La contaminación. La contaminación que producimos los seres humanos. Porque es que básicamente la contaminación la producimos en nosotros. Es que es más difícil. Es que destruye el problema. Les pido el grandísimo favor. Vamos a escuchar el tema musical. Lo compusimos nosotros para contarles a ustedes cómo es que se vive en el campo. Es caer por fuerza en las cosas simples. Como los colores del atardecer. Toda esa alegría me acompaña a un perro. De ladrar sonoro y un caballo moro con la crema entendida. Y al morir el día. Una mujer buena. Hermosa y sincera. Mi compañera en la noche fría. Recuerden, nosotros somos la fundación Cinegratis con Crispetas. En Facebook y en YouTube nos buscan como Cinegratis con Crispetas. Y van a encontrar 103 funciones que hemos hecho. En YouTube van a encontrar 16 videos sobre mensajes. Y los invito a que busquen tanto material que hay. Porque es que hay un movimiento mundial. Mundial. Sobre la importancia de que los jóvenes, de lo que dicen, sobre la protección del medio ambiente. Muchísimas gracias. Y yo quiero un aplauso bien grande. Y para una chimba esto de no ser un árbol. Está una chimba esto de no ser un árbol. Fácil. Me la repiten, ¿sí? Está una chimba esto de no ser un árbol. Ahí la tienen. La segunda, miren. Pasear la vida. Pasarla rapeando. Pasarla rapeando. No todo es lo que parece. Dicen un españolete. Pues campesino también. De nuevo ya cantando. La gente desechando. No importa lo que pasa. Que tenemos ya grabando. Uno espero. Lo vemos ya estar explotando. La gente está mirando y tengo de cosas que... Bueno, eso suena. Eso dicen así. Se une España. Se une Brasil. No importa lo que diga. No importa lo que piense la gente. No somos diferentes. Esto va para mi gente. Ya de nuevo viene acá a sonar. Se viene a escuchar el hip hop a sonar nuevamente. Se vive y se respeta la naturaleza. No explotemos más este piso que nos da mucha riqueza. Hay que entender las palabras para decirlas. Hay que decirlo. Y poco a poco lo vamos a escucharlo. Y así. Y vamos a tener la presentación de los cortos que hacen parte de la selección oficial del Festival de Cine Comunitario Ojo al Sancocho en su séptima versión. Para toda la comunidad estamos dando cine comunitario. Me, I got a passion in my friends and I ain't a friend. Shout it, shout it, shout it, shout it, shout it. I'm sexy and I... I'm sexy and 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 I ¡Gracias! ¡Gracias!